cuorros Wow ¡Hablo muy bien en español! ¿Qué sabes hablar cañol no se sent Puerto? ¿De qué hablo en español muy bien? Ay, porque tengo amigos en español Tengo amigos en la basada, tengo amigos a estudiar A los estudiantes en la universidad con diamond ¿Cómo te llamas aquí en la play? A mí me llamo... A mí me gusta Juan Kevin A mí me gusta Juan Kevin A mí me gusta... Me llamo Juan Kevin ¿Cómo te llamo? Sí, muy bonito Es posible de... La coche Es posible de la coche La coche de nosotros Por favor, por favor Comen por favor Un nido coche Déjame tranquilo, déjame tranquilo tío Sí, sí Juan Kevin, sí Juan Kevin Sí Por favor, por favor Por favor, come to me Porque Necesito una coche Una coche Tú se hace, tú se hace Una coche para Para comer Para beber Para... Para todo Te va, denelo, denelo Coche para denelo A mí me gusta los sacos Sacos muy bonito Quiero say No, bet... La sue Ah see Ah see, a see, a see Ah say, you see Boa y a kalm masa, una confinada en español Oh, 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 bah shes vas Vas, pegozę, ne me pétez pas les oreilles Mis feuillarse, mis feuillarse O sente muchas Si de U Только한 Esta es esta la plaincilla de Raquel ¡Arribuete, no, por favor! Que voy a hacer para que sea tu y solas? ¡א� con mi, con ma falta ¡Araga! ¡Nos ojos! ¡Araga! ¡ ¡Nos, por favor! ¿Puedoederos pequeño en pie? ¡Araga, nos vas ad portfolio! No soy muy bien ¿Como se dice la bastagne ? ¿Cómo se dice la castaña en español ? Si La bastagne Si, si La matur De el oro , del Y por contos Muy bien Es ni caz Oh me gusta los smax Los Twix Si sin ni caz Me permite hacer un poco de la vida. Por favor. ¡No! ¡Por favor! ¡Oh! ¡No, por favor! ¡Me asustos. ¡No, no décoler, no décoler! ¡Reviolé! ¡Los dos, je le regreso con gos. ¡Qui cu los, cu los! ¡Como se voló el bucal! ¡Ah ah 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 ah! ¡Ell muerto, muerto! ¡Muerto! ¡Ah ah 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 ahah. ¡Espania, a un grupo de mundo, bof bof bof! ¡Bof bof bof! ¡Bof bof! ¡La bagale! ¡La bagale la! ¡La bagale la! ¡Ohhh! No! Feff 그�és! ¡Ja, la verdad, la verdad, la verdad! ¡Cállate, Fe reforms! Dó! Más dije si f fixed la boca, y después qué petit le dijo Filipe Coolas. ¡Please te思 Ü ni as développado mi gsa Filiplonero, pero Filiplule no conoc CONNOSO! ¡Espera eso! ¿ Nur projektas? ¡Ah ah ah ah! ¡Ay ay 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 ay! ¡Muerto muerto! ¡Muerto Bernardo! ¡Subida! ¡Sumida! ¡Un paseto para atrás María! ¡Subido! ¡Un subida para... ¡Muerto muerto! ¡Muerto muerto! ¡Muerto muerto! Gracias por ver el video.